Yo le decía a los dirigentes que estábamos presentes, que tuvimos la oportunidad además de estar en el palco, que para mí ayer se marca el nacimiento de algo nuevo, de un nuevo concepto en la política y también de alguna manera nuestra historia más reciente. Por lo menos así lo percibí, creo que esta convocatoria de Cristina, de ponernos por encima de las estructuras partidarias y privilegiar qué le está pasando al otro en un momento donde el neoliberalismo está haciendo un ajuste tremendo sobre los sectores más humildes, la clase trabajadora, las empresas, el comercio, como ella lo manifestó, inspira a la dirigencia a movilizarnos de otra manera. Realmente fue muy emotivo, en algún momento realmente viví esta sensación de desbordar de lágrimas porque veía como la gente se acercaba, eran miles y miles de personas que caminaban por las calles de Avellaneda sin nada, digamos. Era, como dijo un dirigente, el encuentro de ella con el pueblo. Una situación, una sensación muy linda. Creo que es una Cristina que está mucho más allá de todo, que ha sido presidenta, que ha tenido todos los cargos y que viene, como dice, despojada de todo, a ver cómo se pone al lado nuestro a caminar por una nueva historia que tenemos que vivir en un país que nos quieren endeudar por 100 años, que han cometido durante este año y medio la deuda más grande de los últimos 30 años, con una gran actitud de humildad. Y bueno, en este preciso momento donde suben los actores sociales al escenario, fue para todos muy emotivo. Esta unidad ciudadana es la convocatoria a todos. Nadie preguntó en este acto si el que teníamos al lado era radical, peronista, venía de la izquierda. Era una convocatoria a todos los argentinos, de alguna manera, para salvar a la patria de lo que nos está pasando. Creo que es lo mismo que está sucediendo en otros pueblos de América Latina. Y me pareció realmente muy valioso y sentí que esta sensación, cuando uno está en el lugar indicado, en el momento histórico indicado, bueno, realmente yo me sentí muy orgullosa de estar ahí. ¿Tenías expectativa de algún anuncio respecto de candidatura? Ella misma lo dijo, no importan los anuncios. Yo estimo que Cristina va a ser. En realidad hay que valorar que Cristina, habiendo sido presidenta dos veces elegida, que fue la presidenta que se fue con mejor imagen, que ha sido senadora, diputada, no tendría necesidad de hacer esto. Podría irse a la casa, como cualquier mujer que tiene 60 años. Y sin embargo, viene a ponerse al lado nuestro. Sin embargo, creo que va a ser, porque hay una necesidad histórica que lo sea. Como ella decía, por ejemplo, esta ley de endeudamiento por 100 años podría haberse detenido si el Congreso tuviera muy claro cuáles son los beneficios para nuestro país, cuáles son los perjuicios. Por eso es que nosotros decimos que necesitamos en estas elecciones duplicar la cantidad de concejales, de senadores, de diputados, porque lo exige este tiempo. Y son elecciones de medio término, donde la gente puede darse la opción de decir, no me gusta lo que está haciendo este gobierno, como bien expresaba Cristina, o necesito que se modifiquen determinadas cosas. Así que, bueno, apostamos a esta elección, pero no por los cargos, no porque una concejalía más le cambie la vida a nadie, sino porque nos da la oportunidad, sí, de cambiar un poco el destino de lo que nos está pasando. Faltan pocos días para el cierre de las listas. A nivel local está confirmado, ¿el PJ y el Frente para la Victoria van a ir unidos? Está sellada la unidad entre el Frente para la Victoria y el Partido Justicialista. No puedo, digamos, estamos todavía, como estamos arreglando algunas cuestiones que tienen que ver con provincia, estos actos y algunas otras cuestiones, estamos cerrando esta semana como va a ser la lista, con más la incorporación de 30 de agosto y otros actores sociales. Pero la unidad está definitivamente sellada, esto me produce una enorme alegría, porque creo que sí, si hay algo que querían nuestros afiliados y adherentes era que el Frente para la Victoria y el Partido Justicialista se sentaran y pusieran, por encima de las candidaturas, pusieran las ambiciones de la gente. Así que esto ya está. Tenemos que ver algunas otras cuestiones para la lista y si Dios quiere vamos a caminar juntos hacia octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!